Buenos días Jorge. Buenos días Sergio y a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Tú fuiste uno de los testigos presenciales de este partido entre Venezuela y Canadá, porque él vive en Dallas y entonces bueno, el partido fue allá. ¿Qué se sintió ese amargo momento Jorge? Ibas muy contento, ibas muy contento, pero... Sí, hablamos antes y de verdad que tenía esa emoción y ese entusiasmo de posiblemente ver un juego positivo, pero lamentablemente no sucedió. Sin embargo, como todos vieron, hicimos un tremendo partido. Siento que, oye, realmente puedo decir que de verdad había un entrego, no sé, puedo decir que entre 0 a 200 canadienses. Todo el estadio prácticamente era Venezuela. Eso también se sintió muy bien, wow. Imagínate, una diáspora de 51.000 personas. Fue algo de verdad magnífico presenciarlo, estar allí y la energía que se sentía era algo único. De verdad que los que tuvimos la oportunidad de estar allí y los que están también detrás de cámara, seguro que... Pero igual, o sea, no es lo mismo verlo en televisión que estar allí y esa emoción es inigualable, ¿no? Es correcto, sí, sí, de verdad que... No, pero a pesar de todo, de verdad la gente, y me incluyo, estábamos... Oye, bien, o sea, la energía y el trabajo que se hizo fue admirable y bueno, estoy seguro que para el próximo tanda de lo que va a ser los próximos juegos, pues vamos a hacer un semifinal o un final, quién sabe. Bueno, quién sabe, o bueno, o lo que todos queremos, que clasifique la vino tinto al mundial, que es lo que todos esperamos que pueda pasar a partir de ahora. Pero bueno, concentrémonos en materia tecnológica, mi querido, cuéntame, Jorge, qué tenemos para esta semana. Perfecto, bueno, tenemos varias cosas importantes, dos empresas que están, digamos, en trabajo para lanzar estos productos y una que ya pueden comprar en el mercado ya mismo. Y, si da tiempo, les puedo dar también un consejito que me he dado cuenta que ya estamos en julio y, pues, por supuesto, es importante hacer cosas en sus ventas y aplicarlas ya mismo para que vean mejores resultados. Así es. La primera, crean pad o frenillo de boca para manejar computadoras. La empresa se llama Mouthpad. M-O-U-T-H-P-A-D. Mouthpad, ok. El pad para la boca es un dispositivo intraoral. Es como si te pongas una planchita de estas de las noches, una férula, digamos, para noches, pero más completa. Y la idea con esto es que para las personas que sufren de quadriplegia o problemas motores puedan utilizar este dispositivo como si fuese un mouse, pero en la boca. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, aparte, que puede cambiar vidas en un mundo donde la tecnología avanza y donde, pues, por supuesto, todas estas personas con problemas motrices y que incluso muchas de las tecnologías que hemos hablado están pensadas para ellas, puedan seguir el ritmo de todo lo que está sucediendo y la verdad es una completa locura cuando ves los videos. Pueden buscar la página incluso www.augmental.tech y ven los videos y es algo impresionante. La verdad, ¿cómo incluso se ingeniaron para hacer esto? Porque prácticamente es como si utilizaras tu lengua como si fuese un bebé. Puedes controlar la pantalla, puedes hasta hacer una llamada si el teléfono está conectado en la computadora. Está pensado primeramente para computadora. Pero, sin embargo, me imagino que en un punto, pues, va a pasar a lo que son los teléfonos. Ojo, es una ventana también de oportunidad para los que no sufren de ninguna enfermedad también. Ellos dan el ejemplo de cirujanos plásticos o personas, digamos, altamente ocupadas que puedan utilizar esto a su favor. No sé qué opinan de esta tecnología. No sé qué opinas tú, Sergio. No sé, es que tendríamos que como que ver un poco, pues, ya estoy viendo aquí que me enviaste el link de esta férula, por llamarla de alguna manera. O sea, que todo lo harías con la lengua. Ah, esta práctica. Esta férula, esta que ven aquí, es como, bueno, un poco, sí. Ajá, pero entonces todo lo mueves con la lengua. Bueno, claro, entiendo, por ejemplo, aquellas personas que no tienen la habilidad motora con sus extremidades. Pero, bueno, puede ser, puede ser interesante. Ahora, no sé si uno realmente esté capacitado para ello, ¿no? Bueno. Bueno, ya aprendes, lo aprendes, ¿no? Ay, por supuesto. Voy, exacto. Bueno, digamos que lo que es la publicidad como tal y cuando empiezan a indagar un poco, ves a las personas que tienen problemas motrices que han empezado a utilizar las de test, porque como bien dije al principio, no está disponible para comprarlo y que te llegue mañana a tu casa, está en pre-order. Pero, pero sin embargo, ya muchas personas que tienen, en este caso, problemas motrices, lo utilizan y se ponen a llorar, se emocionan, dicen, guau, esto cambió mi vida. Claro. Porque realmente es eso, o sea, está avanzando tan rápido todo esto, hasta nosotros que, gracias a Dios, estamos bien en este momento de salud, nos cuesta un poco la tecnología. Y imagínate estas personas que, digamos, tienen esta condición y no pueden seguir su día a día de forma regular y la tecnología avanza tan rápido que más se siente, me imagino, psicológicamente se debe sentir aún más. Este equipo, me imagino que, bueno, está elaborado con inteligencia artificial, ¿no? Sí, o sea, hay, digamos que no tiene incorporada, digamos, la inteligencia artificial como tal, porque está más como pensada en un software como Bluetooth, pues como ahorita, digamos, imagínate tal cual, los propios audífonos, AirPods, que se conectan a un, digamos, a un computador, a un teléfono, todavía, según lo que investigué, no está como pensada, pero sí tiene como propuestas de, sin embargo, la última noticia sí es un poquito más jugosa también y va con la inteligencia artificial, pero me parece que de igual forma, aunque todavía no nos va a esa propuesta, está increíble. O sea, de verdad, está increíble porque la función como tal está genial. Incluso si veo a mis clientes de cirugía plástica haciéndolo o haciendo procedimientos, porque a lo mejor ellos no pueden hablar y tienen que concentrarse y posiblemente tienen que ver la computadora o tienen que comunicarse con el equipo y pueden utilizar su lengua como un dedo para decirles algo, quién sabe. De verdad que me encanta, de verdad que nunca lo hubiese imaginado y está funcional. Perfecto. A los que recuerden, a los que quieran verlo, la página es www.augemental.tech. Tech se escribe T-E-S-H. Exactamente. Augemental Tech. Eso es. Ahora, ¿te imaginas estar acompañado en un, digamos, perdón, te imaginas estar acampando o en un apagón importante como lo que está pasando ahorita en Houston, que ojalá que, hey, todos los que están en Houston, espero que estén muy bien porque viene un huracán que está pisando ahorita tierra, pero imagínense que te quedas sin batería y, oye, ¿cómo me comunico con los demás? Ahora inventaron una hélice que da energía, que incluso es el tamaño de una botella. No tengo una botella ahorita, pero digamos que la botella es este tamaño. En teoría, esa misma es. Y esa sí la pueden comprar. Esa sí está disponible, esa ahorita existe, esa no está en lunch. Es una turbina de energía por la empresa Shine y te preguntarás, ¿cómo lo instalas? Tiene una montura, tiene unos cables. O sea, esa es la hélice. Esa es la hélice. Usted lo conecta a, digamos, a su césped o en el lugar donde esté, ella empieza a girar y genera energía. Me parece interesante porque, bueno, lo único que tienen que mejorar porque solamente resiste 28 millas por hora de viento. O sea, que si pues tuviésemos en justo, igualito se lo lleva. Pero sin embargo, pues me imagino que lo irán, lo irán obviamente mejorando. Pero está súper chévere, oye, que el tamaño y además de eso que el precio son 319 dólares. O sea, sí está accesible. O sea, viéndolo desde un punto de vista de todo, cada vez que hablamos siempre son los precios de... Pero genera energía eléctrica. Correcto, porque es una energía eólica. Entonces, al estar girando, genera energía eléctrica y tú puedes conectar lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que ponen ellos aquí en sus promociones. Una persona está acampando en algún lugar lejano, coloca su hélice y tiene energía eléctrica en ese campo. Exacto, no, está genial. Y te digo, es una oportunidad de negocio. Yo que estoy todo el día en esto y en temas publicitarios, me parece que es mercadeable. Y digamos, la gente que necesita esto, estar atento. O sea, que échale un ojito a la página que ellos escriben S-H-I-N-E-T-U-R-B-I-T-U-R-B-I-T-U-R-B-I-T-U-R-B-I-T-U-R-B-I. Y de verdad que también está fenomenal. Me encanta porque ya está disponible y me parece que es una muy buena oportunidad de negocio. Tú que estás viendo esto, a lo mejor puedes ser un reseller, puedes también ofrecerlo y creo que puedes... Una buena pregunta que hacen por aquí, yo también la había pensado. Ajá, es que no hay viento. O sea, no hay... Siempre va a haber viento. Siempre. Siempre va a haber viento, a lo mejor no en un punto del día, pero siempre va a generar viento. O sea, es como, digamos, no sé si ustedes que están aquí conectados, Sergio, como la energía solar. Obviamente el sol va a estar tapado en unos momentos con las nubes. Nubes, pero igual sigue viñando. Es correcto, en algún momento viene y pues va a generar... Lo bueno es que, fíjate que los vientos hasta 28 millas, ya nada más con vientos de 8 millas, que aquí investigué también para que todos... Yo sabía que esa pregunta me la iban a hacer, ya puede generar electricidad. Y 8 millas por hora, pues, porque está hasta... Por kilómetro está súper... O sea, no es un vientazo. Por aquí, por aquí, es tan broma. Bueno, broma no, porque es bastante seria la situación a la que a muchos amigos que en Venezuela se quedan sin energía eléctrica. Bueno, pudiera ser una opción. Ojalá pudiera ser una opción. No lo dije yo. No, lo dije tú. Lo comentaron por aquí. Exacto. Ya ustedes, por eso mismo. Y si está lloviendo, te preguntan, no sé. No lo sé. Exacto. Hasta ahí hay que llamarse. Yo me imagino que, claro, como bien comentabas, tú dices que en Justo siempre hay mucho viento. Claro, me imagino que en una situación como esta, como por ejemplo ahorita, que hay estos vientos huracanados en la zona, no es un buen momento para usarlo. No, incluso 28 millas por hora se lo va a llevar. Me imagino que en un punto esto está, ellos van a mejorar esto. Ya en un punto ya ellos tendrán muchísima más, digamos, resistencia. Pero está genial. No había visto esto tampoco y me parece tal cual. Si de un país de Centroamérica, Latinoamérica o que sea cualquier situación, está genial porque la verdad está accesible. Si tú te pones a comprar plantas eléctricas y todo esto, pues obviamente los precios superan esto que acabo de decir. Así que bueno, investiguen. Bueno, pero déjenme decirles cómo se llama Shine Turbine, se escribe Shine de Turbina, brillante, por decirlo de alguna manera. Pueden buscarla por allí. Interesante, bueno, y conocer un poquito más de detalles cuando lo vean y entren en sus... Incluso tienen redes sociales, Shine Turbine, se llama justamente la cuenta de Instagram. Así es, muy bien, muy bien. Así que bueno, ya saben, tienen ahí una solución. Yo sabía que les iba a gustar mucho esta porque de verdad, y como te digo, está disponible, lo pueden comprar y ya. Si lo renas hoy, lo tienes en agosto, si estás en Estados Unidos. Muy bien, muy bien, chavirísimo. ¿Qué más nos tienes? ¿Qué más nos tienes? Esta es la que más me gusta. Y por todos lados se escucha de la realidad virtual, pero el audio virtual nadie lo comenta. Y ya llegó. Imagina estar en un restaurante ruidoso y tú te pones unos auriculares como estos que tengo yo y le dices a la... Digamos, a ese si tiene inteligencia artificial, le dices, mira, hay mucho ruido, quita el ruido, por favor, que quiero escuchar el chisme que está por ahí en la esquina. Mira, habla en inglés, tú podrías ponerle el idioma en español porque de verdad que no estoy entendiendo. Mira, le vas a poner un foco al muchacho porque yo creo que lo que está diciendo el muchacho a la muchacha es más interesante. Y hace todo eso y con la inteligencia artificial, digamos, y todos los software hacen ese momento que parece Black Mirror, literal, o parece de película y es una completa locura. Todo esto está en una charla TED en YouTube. Se lo mandé a Sergio también para que la pusiera. Y bueno, si lo tienes ahí a la mano, Sergio, si no, busquen en la charla TED la empresa. Y de verdad que es... De verdad, pero todavía no logro entender qué exactamente es... Ok, son unos auriculares como estos, circulares, que básicamente hacen una realidad, en vez de virtual, sonora. Entonces, tú te los pones y tú le dices a estos auriculares que, digamos, todo lo que tiene que ver con sonido, lo mejor. Ejemplo, quitar ruidos, traducir, aislar, todo lo que tú necesites para escuchar mejor lo va a hacer. Y además, en la charla TED, ¿ok? De ellos, empiezan como a exponer todo esto y que ya funciona. Obviamente tú y como la empresa, como todo esto son tecnologías nuevas, esta también está como en pre-order. Tú tienes que pagar, creo que son como 50 y pico de dólares para ser uno de los primeros en tenerla. Pero sin embargo, es genial. Tiene sus redes sociales allí y la charla TED, déjame buscarte aquí para tenerla, para que la busquen. La charla TED se llama, esos son, digamos, de charlas de tecnología. Vamos aquí, que me sale la publicidad del BMW. Bueno, mientras pasa esta publicidad, pueden ver cómo ellos lo utilizan en tiempo real. De verdad que es excelente. Ahora sí, ya me lleva a salir. Ok, la charla TED, van a colocar. Voy a poner la mejor aquí, te la voy a pasar, Sergio, para que la tengas y la pongas aquí en el chat. Porque son puros códigos. Pero en resumen... Pero no puedes mostrármela, ¿no? Sí, puedo mostrártela. Déjame incluso buscar un poquito el video, para que todos la tengan. Sí, yo creo que es mejor, yo creo que es mejor que la podamos ver ahí todos. Exacto. Sí. A segundos. Vamos a tener que ir innovando aquí en ese sentido. Eso, déjame quitar los comentarios, a ver si los puedo quitar. Ahora, vamos a quitar los audífonos porque me imagino que se escucha, ¿o no? Sí, 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 se ve algo. Pero es que yo no sé por qué razón, aquí no puedo quitar los comentarios hoy. A ver, a ver, a ver. No puedo quitar los comentarios. Bueno, no importa, Jorge, no tengo buena recepción. Olvídalo. No. No. Van a buscar. Welcome to the World Audio Computers. Pero en español es, van a colocar Jason, que se escribe J-A-S-O-N, Rugulo, que es su apellido, R-U-G-O-L-O, TEP. Y van a ver la charla y en el minuto 10.30 empieza a utilizar estos audífonos. Y de verdad es una locura. Pero, ajá, pero no le veo todavía la funcionalidad como tal. Señor, fíjate, ¿por cuál es la funcionalidad? Primero, que ya puedes traducir en tiempo real. O sea, que en el idioma ya la barrera se quita. O sea, no va a servir para nada de tener clases de inglés, italiano, de chino. No pasa nada, eliminamos idioma. La barrera del idioma se suspende. O se abre, porque en este caso se abre. Segundo, el tema de aislar el sonido con el foco me parece fenomenal. Porque si hay mucho ruido, o sea, si quieres ser un espía, puedes serlo. Si tú lo sabes que está pasando o tú quieres chismear, usted puede chismear. No me parece, no me parece. Hay que tener cuidado, vamos a ver, me imagino que salen reculaciones, pero puedes hacerlo. Claro. Si quieres, me encanta uno incluso que dice, mira, no solamente el sonido general, sino sonidos hasta específicos. Hay un bebé llorando y dice, no, quiero escuchar al bebé. Quitan al sonido del bebé. La verdad, sí, por eso te digo, vean el video porque está genial. Tienen página web y todo y ya pueden comprarlo a 59 dólares. Ellos están desde el 2022 haciendo todo esto. Y ya digamos que con esta charla que hicieron este año, hace unos días, básicamente pueden, digamos, que están lanzándose en el mercado. Todo esto parece ficción. Como te digo, se había hablado mucho de lo que es la realidad virtual, pero yo nunca había escuchado audio virtual. Eso digamos que ellos le dan como ese concepto. ¿Por qué? Porque básicamente están trabajando, es una computadora, esto sí es una computadora, prácticamente trabajando con tu cerebro, eso lo habíamos hablado también en otro programa, donde ellos crean básicamente una especie de interfaz y trabajan con la máquina. Otra vez voy a dar el ejemplo de los que vieron la película de Jennifer López, que se llama Atlas, algo así. Pero, sin embargo, está genial. Ok, se llaman, y yo, bueno, la página que me enviaste. Eso. I-Y-O punto audio, es la página, la cuenta de Instagram, arroba, y yo punto audio. Así se llama la cuenta, o así está en Instagram, y quizás de allí pues se llevan a otros, sí, se lleva a la website de I-O. Es correcto. Así que se llama I-Y-O punto audio, I-Y-O punto audio, por allí la pueden buscar. Es así. No, y van a ver, obviamente siempre es un poquito inimaginable esto, pero la verdad, tal cual, así como lo describí, ¿qué puedes hacer? Puedes aislar audios, puedes escuchar cosas muy, muy precisas, puedes traducir, y además de eso, trabaja como un asistente virtual. Hace una especie de también, Alexa, y muchas más funciones, pero está centrado en audio. Es fenomenal, quién sabe, a lo mejor esta startup lo hizo primero, pero seguramente vendrán empresas caimanes como Amazon o Apple, dirán, ¡ay, me encanta! Y bueno, veremos que a lo mejor ella pierde el protagonismo. ¿Qué opinas? No, me parece muy bien, bueno, claro, cada quien le buscará la utilidad que más le convenga, ¿no? Aquí ya algunos han comentado que sí puede aislar los ronquidos, me imagino. Puedes aislar totalmente, porque si tú ves que pueden aislar los, digamos, llantos de un bebé, puedes aislarlos de los ronquidos sin ningún problema. Ojalá que no se acabe la batería en la noche, porque si no te vas a despertar, me imagino. No sé cuánto es el tiempo de carga. Pero sin embargo está genial, esto sí viene con la inteligencia artificial, pregunta que tal, porque justamente, ya no sé, si nos vamos más técnicos, funciona con machine learning, que tú lo entrenes y todo lo que implica la inteligencia artificial, pero es una computadora pequeñita, básicamente en tus oídos. Y lo que ellos dicen, nuestra meta no es solo crear el primer audio computadora del mundo, sino ser una experiencia cerebro computadora. Ahora, lo que me llama la atención es que, o sea, al final tú no sabes quién tiene esto, porque pueden parecer como unos AirPods, ¿no? Normal, o sea, como unos AirPods. No sabes si la persona tiene esos audífonos, vas a tener que cuidarte mucho de decir cosas. Sí, ya imagínate, ya uno tiene que cuidarse porque uno habla alto, ya con eso pues tal cual, pero yo me imagino que habrán regulaciones mundiales cuando esto sea algo, cuando yo veo este tipo de tecnología, ya es porque volvemos a lo mismo, ya esto seguramente lo estaban testeando otras empresas, y volvemos a lo mismo, saldrán regulaciones así como la inteligencia artificial, pero si esto ya salió, señores, esto quiere decir que ya estamos nuevamente con una nueva tecnología que vamos a tener en nuestro día a día. Y la verdad que impresionante. Ya sabes, si tienes 59 dólares y quieres estar en el pre-order, pues puedes hacerlo. Puedes comprar, bueno, lo puedes adquirir. Aquí me dicen, Sergio, párale a tu audiencia, dugarte, ya te escribí el nombre, ahí está, y lo tienes, el nombre de la cuenta, de la página, perdón, de la cuenta, illo.audio. Así es, y llevo. Y bueno, para finalizar con todo esto, también quería dar como un mensaje siempre de final, viendo un poco como esta tendencia, lo que está pasando ahorita en el mercado, y todo a nivel de ventas y tecnología de publicidad, que ya es el área de la empresa. Es importante que ahorita que es una época, pues digamos, fuerte a nivel de ventas, verano, oportunidades, ahorita que digamos, activamos las publicidades, que siempre las activamos, digamos, una vez cada trimestre en la empresa, para captar nuevos clientes, he hablado con más de 200 empresarios dentro de Estados Unidos, y más de la mitad no sabe gerenciar sus ventas de manera correcta, digamos que tú tienes ya clientes regulares todo el tiempo, entonces digamos que tu equipo de ventas no está haciendo un trabajo óptimo, o a lo mejor posiblemente no sabes cómo hacerle seguimiento y estar todo el día presente, para que cuando tomen la decisión, ya estamos hablando de servicios como tal, esta persona la puedas convencer o pueda tomar la decisión de que tú eres el mejor. Entonces, es importante que si no sabes que es un CRM, ¿ok? CRM, lo tengas, o investigas, o incluso puedes contactarme también y yo ayudarte con esto, porque hay una fuga de dinero muy importante, y después hablar de verdad con otras personas. Fue algo que se repitió tanto que dije, voy a, quiero decirlo aquí con la ventana que tengo con Sergio, porque obviamente sé que muchos se conectan. Es importante que tengan esto dentro de su negocio, porque no es invertir publicidad y meter miles de dólares para captar clientes, sino los vas a manejar de manera correcta. Y si tú tienes un equipo de ventas, o tú haces tu propio sistema de ventas, tienes que tener de verdad un tema de CRM y un tema de seguimiento, porque hoy, en este mundo de la tecnología que de verdad avanza tan rápido, la tendencia de las personas y de la atención es tan dispersa, que sí pueden pedirte información, aquí los se van a reír mucho, dicen precios, 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 precios. O quiero más información y te dejan en azul, vamos por un ejemplo. Tienes que estar haciendo un trabajo doble o triple para seguir estando constante y la persona digamos que capte su atención y de verdad converse contigo para lo que tú le quieras vender. La única forma de verdad en este punto lograr eso es con un CRM, un CRM y eso es un sistema que hace que ordena a tus clientes. Por ejemplo, me escribió, este me escribió, estos me dejaron en azul, estos siguieron mi conversación, estos los vendí. Y puedes hacer, digamos, esa automatización luego si tú quieres hacerle follow up y todo eso. Y ahora viene incluso, estamos trabajando entre la compañía Sergio, que eso luego lo logré, de hasta los CRM ya tú puedes instalarles inteligencia artificial, no está tan perfecta, lo estamos trabajando también ahorita, pero sin embargo ya incluso próximamente vas a poder poner un chatbot que piense para poder atender a tus clientes. Ya está pasando, no es tan perfecto, pero sin embargo sí está funcionando para algunos clientes en modo prueba. Está como estas compañías que acabamos de nombrar, están en modo prueba y están en lanzamiento y próximamente pues van para allá. Pero sí quería dar también esta información porque me parece preocupante que la verdad, hasta ni la gente ni siquiera sepa que es un CRM. Bueno, pero el mundo no tiene por qué saber lo que es un CRM, ¿no? Es correcto. Y es por eso que estén en este espacio, porque hay que educar, o sea, hay que educar y de verdad darles esta puerta también para que busquen y se eduquen porque al final cada centavo, sobre todo en el 2024, que vale. Y créanme que... Pero orientado básicamente para aquellos que quieran hacer publicidad en sus redes sociales. Es correcto. En sus plataformas, pues. Es correcto. No, y a lo mejor hacen publicidad, ya digamos que están teniendo clientes recurrentes, pero se vuelven, digamos, locos con tantos clientes y no pueden manejarlo de una forma óptima. Entonces, con un CRM eso se va a curar o incluso les va a dar más ese orden que necesitan para su equipo de ventas o para ellos mismos. Entonces, ¿cómo se escribe? CRM, hay muchísimos. Si necesitan ayuda, obviamente que en nuestra agencia ya lo podemos hacer. Ya tenemos, digamos, el personal y gerentes de operaciones que hacen esto. Y, bueno, cualquier cosa también pueden investigar por su lado y es una solución de verdad que va a ser un... hasta les puedo asegurar que entre un 20% a un 30% mayor de efectividad se lo implementan en sus negocios. Así que, bueno. Bueno, gracias, Jorge, como siempre, ¿sí? Gracias a ti por esta ventana, por esta oportunidad. Y, bueno, nos vemos nuevamente dentro de dos semanas para seguir hablando de tecnología. Que si quieren saber algo más, coméntenme también y busco noticias de a lo mejor cosas que les interesen o yendo para, digamos, esa vía y poder darles noticias que, pues, también quieran saber. Claro que sí. No, no. La verdad es que, mire, para aquellos que de repente nos sintonizan eventualmente y no todos los días, Jorge está con nosotros cada 15 días hablándonos acerca de estos temas que me parecen a mí súper atractivos y que sé que a muchos les interesan, que son temas de tecnología y que, bueno, un poco sobre todo esto, a ver, altos tecnológicos que, increíble, como van avanzando, avanzando y nos dejan locos. Aquí hay gente que dice, yo tengo alguien, una señora hace ratito me encantó su comentario pero fue muy genial. Porque le dice, yo tengo 76 años de edad y todavía me quedo loca, como así decía. Y estoy lista, perdón. Estoy lista para comentarle a mi nuera porque mi hijo ronca. Qué bella. Qué linda. Para orientarla. Bueno, porque, bueno, es que es verdad. Al final tiene tantas herramientas a la mano y no sabe que existen. Y mira, ¿por qué no? Es correcto. Sí, sí. Y es lo que hablábamos también al principio. En un mundo donde la tecnología va a ser tan rápido, también esto es una ventana para que también puedas orientarte, puedas visualizar lo que está en tendencia y lo que puedas utilizar también, sobre todo, y aplicarlo hoy. Y ese es, digamos, el objetivo cuando estoy con Sergio y podamos darle toda esta información. Y gracias, Sergio, nuevamente por esta ventana. A ti, hermanito. Gracias. Recuerden que Jorge es especialista en mercadeo digital. Por eso él siempre le busca hablar, o si le gusta, puedes hablar un poco sobre el tema de ventas a través de las plataformas, de las redes sociales. Contáctenlo a través de sus redes sociales arroba JP, director de Jorge Pérez, director. Fuerte abrazo, Jorge. Y gracias siempre por estar allí. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Bye. Bye. Cuídense todos. Felicia mañana. Felicia mañana.